La nueva novia de Gérard Piqué utilizaría algunos duros términos para referirse al artista en su círculo íntimo. El fin del amor entre Shakira y Gérard Piqué parece que seguirá dando de qué hablar. Desde que la pareja se disolvió en junio de 2022, la prensa y los fanáticos han estado pendientes de todo lo que sucede con ellos y a su alrededor, algo que ha despertado los más variados rumores. Shakira decidió mudarse a Miami junto a sus hijos Sasha y Milan, con quienes ya comenzó a darle forma a su nueva vida. La colombiana se ha paseado por la ciudad haciendo compras, ha mantenido encuentros con otros artistas y hasta asistió a un recital de Juan Luis Guerra. Estas actividades han sido tomadas como señales de que ella está muy bien. Por su parte, Gérard Piqué sigue disfrutando de su nueva historia de amor junto a Clara Chiamarty. El exfutbolista ha compartido diferentes eventos públicos con ella y ahora se encuentran juntos disfrutando de un viaje a paradisíacos lugares de Arabia Saudita. Y aunque reina una tensa calma, siguen surgiendo motivos para reavivar el enfrentamiento. El apodo contra Shakira. En las últimas horas, Clara Chiamarty y Shakira volvieron a hacer noticia al conocerse el supuesto apodo que la novia de Gérard Piqué utilizaría con sus amigas para referirse a la artista barranquillera. Fue el periodista español Roberto Antolin quien afirmó, vieja bruja menopáusica. Ese es el nombre que recibe. Esos términos serían utilizados entre Clara Chiamarty y su grupo de amigas tras todo el escándalo desatado a nivel mundial. Ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos. Remarcó el periodista en referencia a la popular frase, tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena, con la que Shakira se refirió a la novia de Gérard Piqué en su canción, BZRRP Music Session 53. Al parecer, Clara Chiamarty encontraría así una manera de defenderse ante tamaño señalamiento. La fría es la que se refirió a la novia de Gérard Piqué en su canción. Más información en su canción, BZRRP Music Session 54.